Hoy en día, uno de los principales problemas es cómo nos expresamos, ya sea frente a un público o frente a una cámara. Antes de esto, son cada vez más de profesionales que se ven integrados a un mercado laboral, sin tener la capacidad de desarrollar una idea o enfrentarse a una audiencia. ¿Sabías qué o te has dado cuenta que el 90% de los elevators de ti empiezan con un ¿Sabías qué o un te has dado cuenta? Quizás crees que no es necesario y que estamos perdiendo tiempo y que es una idea poco ortodoxa, pero aún así te estás riendo conmigo y aún así estoy captando tu atención. Nosotros tenemos un factor distintivo para poder ver estos pitch. ¿Sigues ahí? Te explico la idea. Tan solo el año pasado, aproximadamente 2.500 alumnos de una institución generaron su elemento pitch, herramienta fundamental para desarrollar una idea, definir un equipo de trabajo e incluso localizar a un inversor. Te presentamos Eleva tu pitch, un servicio de capacitación y asesoría online, destinado a alumnos, profesores y futuros emprendedores para que desarrollen sus habilidades comunicacionales, con expertos en la materia, como periodistas, fonodiólogos e incluso audiovisualistas. Queremos que sintetices, ordenes y generes una idea de tu Elevator pitch. Queremos que tu idea, tu proyecto y por sobre todo tú, te eleves. Únete a nosotros. Eleva tu pitch.